que no pagaron el peaje. Pero no es la única que han hecho. También han aprobado hace poco una ley que todavía no va a ser vigente porque probablemente el Ejecutivo lo observe que tiene que ver con cambios de regímenes laborales que afectan a E-Salud. Y eso también genera un gasto, un forado, un hueco de cientos de millones que no van a ser utilizados para el asegurado que lo necesita en este momento. Son menos camas, son menos ventiladores, es menos atención. ¿Qué está pasando con los congresistas? ¿Ustedes dirían que esto es suficiente para indignarse? No, no es suficiente. Mientras tanto, ellos contratan más y más asesores. Y más asesores. Cifras espeluznantes en el reportaje de Anuska Buenaluque. Siempre hay excepciones a la regla. Siempre. Mientras el país lo asfixia al COVID y lo ahoga a la crisis económica, existe un lugar en donde el dinero sobra, en donde se gasta a manchalba. Ese lugar es el Congreso de la República, el nuevo Congreso de la República. Trabaja de forma virtual, pero gasta más que antes. Realmente, piensan que tienen corona. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Los congresistas, además de tener asesores y personal en sus despachos, tienen asesores por cada bancada. Tienen, además, otra ración de trabajadores en las comisiones que integran. Y, además, los que forman parte de la mesa directiva tienen, por añadidura, otra asignación de personal. Un regimiento de personal y de asesores incomprensible. O no saben nada los congresistas, o saben demasiado. Pongamos primero el ojo en los asesores de la mesa directiva del Congreso, integrada por un presidente y tres vicepresidentes. La mesa directiva es la que aprueba la asignación de todo este ejército. Luz Salgado Rubianes, como presidenta. En el 2016, cuando empezó este gobierno, presidió la mesa directiva del Congreso la fujimorista Luz Salgado, y fue franciscana. Mantuvo lo que ya existía, dos asesores y dos técnicos, para uno de los cuatro integrantes de la mesa. Su sucesor, el también fujimorista Luis Galarreta, triplicó el personal para la mesa. Doce trabajadores para la presidencia, y diez para cada uno de los tres vicepresidentes. De ahí vino Daniel Salaberry. Bajo su presidencia, y eso que fue convulsa, él solo contrató a un asesor en la presidencia, aunque los vicepresidentes mantuvieron los diez cada uno. Pedro Laechea mantuvo el status quo, y llegó la mesa Merino, de Acción Popular. Pese a ser un congreso que funciona en modo virtual, la mesa Merino ha aumentado el número de asesores, como si la emergencia no fuera con él. Trece asesores para la presidencia, y once para cada una de las vicepresidencias. El acuerdo de mesa para este incremento fue firmado por los cuatro, Manuel Merino, de Acción Popular, Luis Alberto Valdez, de Alianza para el Progreso, Guillermo Aliaga, de Somos Perú, y María Teresa Cabrera, de la agrupación Podemos. En menos de cuatro años se ha pasado de doce contratados para la mesa a cuarenta y seis. Cada mesa puede hacer y deshacer a su antojo, y la mesa Merino ha puesto cuarenta y seis. Hagamos un elemental ejercicio de matemáticas, según la escala salarial y el personal contratado. En la actual mesa directiva hay trece trabajadores asignados a la presidencia, multiplicado por sus respectivos sueldos, da la friolera de 97.163 soles al mes en la presidencia en sueldos. Hagamos lo mismo con el personal de los tres vicepresidentes. Once asesores cada uno por sus respectivos sueldos, igual a 80.245 soles, multiplicado por tres, porque son tres vicepresidentes, 240.735 soles. Total, entre presidente y vicepresidentes, 337.898 soles al mes, solo en sueldos para el personal que trabaja exclusivamente para estos cuatro congresistas de la mesa directiva. Más de un cuarto de millón de soles al mes. A eso se le llama emergencia, empatía y conciencia de país. Una clase magistral de Corona y de Curul. Pedimos las explicaciones del caso, pero nadie quiso hablarnos. Al parecer, algunos, solo hablan de lo que hacen otros. Eso sí, entonces, son lapidarios. El gobierno del señor Vizcarra está fracasando en esta pandemia. Quizás por la propia naturaleza que vive el Perú, las diferencias que tenemos a lo largo y ancho de toda nuestra nación, pero está haciendo grandes esfuerzos. Reconocemos los grandes esfuerzos. Y menos creo que podemos consentir los peruanos que queremos pasar esta pandemia, que lo estén haciendo cometer error, tras error, tras error, al presidente de la República. Este es solo el aperitivo. No se atraganten todavía, por favor. La mesa directiva del Congreso también aprueba la asignación de personal para las diferentes bancadas. que nada tiene que ver con el personal que cada congresista tiene asignado en su despacho. Rebobinemos otra vez al 2016, al inicio de este gobierno con la congresista Luz Salgado en la presidencia del Congreso. Personal de confianza aprobado para las oficinas de coordinación de los grupos parlamentarios, 66. Colmerino, 101. En menos de cuatro años casi se ha duplicado el personal y siguen siendo 130 congresistas. Vayamos a los otros platos de fondo, aunque esto parece más un buffet libre pagado con el dinero de todos. Debido a la pandemia, una pequeña parte de los trabajadores del Congreso trabajan de forma presencial, otra de forma virtual, pero muchos no están trabajando e igual reciben su sueldo, es decir, están con licencia de goce de haberes. Bien, pues para estos últimos, para los que no trabajan y tienen licencia con goce de haberes, la generosa Mesa Merino ha aprobado excepcionalmente que además de su sueldo, reciban el bono de refrigerio o racionamiento que es de 1.200 soles al mes por cada trabajador. Qué fácil es ser generoso con el dinero ajeno. La única condición es que luego recuperen sus horas de trabajo. Recuperar horas de tres meses de trabajo es bien difícil y además muchos son contratados, con lo cual va a ser imposible que lo hagan. Según la planilla de este mes de abril, que todavía no refleja la realidad de contrataciones, en el Congreso laboran más de 2.000 personas, además de los 130 congresistas. En esta fiesta del dispendio, el postre viene con oxígeno. El seguro médico privado de los trabajadores del Congreso y de los congresistas es súper exclusivo y se renueva cada año. Cuesta alrededor de 35 millones de soles anuales. Bien, pues esta mesa ha acordado contratar a un intermediario, a un bróker externo, para que consiga más y mejor cobertura en el seguro. Un bróker puede llegar a cobrar el 6% de la operación en concepto de comisión. En las anteriores gestiones del Congreso de la renovación del seguro médico, se encargaba el personal de planta. Pero a esta mesa le sobra el dinero. El dinero de todos. Definitivamente es un Congreso que no sabe lo que son las calculadoras ni romperse los sesos porque en la cartera solo hay agujeros. Este viernes, sin ir más lejos, aprobó pasar de golpe y porrazo a 10.000 trabajadores de salud del régimen CAS a planillas. Todo trabajador merece los beneficios de una planilla, pero hay que hacer números. El salud se mantiene con el dinero de los asegurados, una recaudación que con el COVID se ha reducido brutalmente y a los asegurados no se les puede dejar de atender aunque sus empresas no aporten, no paguen. El Congreso no tiene capacidad de gasto, pero ha aprobado la medida sin hacer cálculos ni consultas y esto va a suponer para esa luz un gasto extra de 1.000 millones de soles al mes. 1.000 millones de soles al mes. El Congreso de la República está cargando el peso económico de esta decisión en los asegurados. Esta medida aprobada de manera apresurada, tomada entre gallos y medianoche, golpeará la salud de 11 millones y medio de peruanos que verán recortado su acceso a medicamentos, equipamiento y a la construcción de cinco nuevos hospitales. Nosotros somos los primeros en querer mejorar la situación de todos los trabajadores de salud, pero no podemos hacerlo a costa de los 11 millones y medio de asegurados. No se puede desvestir un santo para vestir otro. Esa luz es un botín de votos, es un botín de poder. Día sí y día también algunos congresistas, pese a tanto asesor, han pedido incluso la censura de su presidenta cuando no es ministra. Otros han pedido su renuncia. Se quejan de que esa luz ha colapsado pero en cambio aprueban en este momento una medida que va a suponer menos dinero para medicamentos, para camas, para infraestructura, para ventiladores. Pero claro, ellos tienen su seguro médico privado. ¿Por qué tendremos que tenerle miedo ahora a la situación de no hay dinero? Si sabemos que el no hay dinero es una constante y en cada lucha que emprendemos nos van a responder con un no hay dinero, no hay plata, tira tu sueño, mata tu ilusión. Esta pandemia, colega, señor presidente, ha traído a un congreso populista que por primera vez saca cara por ese pueblo que ha estado oprimido por muchos años, que ningún medio de comunicación dice pasa esto, pasa lo otro. Muchos años que no han tenido un congreso que los defienda y muchos años que los congresos no han tenido el placer de tener a estas horas de trabajo tantos espectadores como hoy lo tenemos gracias a las redes sociales. Mientras tanto, el ciudadano de a pie, el pueblo de verdad, no el que practica el populismo, hace cola para intentar comprar oxígeno, hace cola desafiando a la muerte cada minuto para poder conectarse a un ventilador, hace cola para cobrar un bono con el que no morir de hambre, hace cola en la larga lista de personas que han perdido su trabajo, hace cola para encomendarse a los dioses conocidos y por conocer cuando debe salir de casa a la calle por obligación. Mientras tanto, mientras tanto, habemos este congreso.